El Evangelio del día de hoy abre el capítulo noveno de San Lucas. Yo llamo a este pasaje de hoy el trípode. Los que trabajan en fotografía o en cine o también en otras actividades saben de la importancia de los trípodes. La palabra trípode significa tres patas y cuando se pueden establecer bien las tres bases o las tres patas del trípode hay firmeza. Así se puede poner, por ejemplo, una cámara para filmar o para tomar una foto. El Ministerio Público de Cristo tuvo su trípode y aparece hoy. Aparece hoy cuando el Señor está enviando a sus apóstoles. Cosa que nos interesa mucho porque nosotros como discípulos y misioneros según las palabras del documento de Aparecida también nos sentimos llamados y también nos sentimos enviados. ¿Cuáles son las tres patas de ese trípode? Mira, proclamar el reino de Dios, curar a los enfermos y expulsar a los demonios. La predicación, la sanación y la liberación. Ese es el trípode que Cristo ha practicado primero y que hoy comunica, comparte a sus apóstoles para que ellos lo pongan en práctica. Predicar, sanar, liberar. Es posible que algunos de nosotros pensemos Bueno, pero yo no tengo don de sanación. Ha habido algunos santos que han brillado por sus milagros, por sus curaciones. Como no recordar, por ejemplo, a un San Martín de Porres o al Papa San Pío X que es poco conocido por este aspecto pero que merece ser más conocido como Taumaturgo, San Pío X realizó en vida muchos milagros sanaciones pero alguien podrá decir Bueno, yo no tengo ese carisma, yo no tengo ese don ¿Será que esa parte de la curación no tiene que ver conmigo? Le respondemos Claro que tiene que ver contigo La sanación no es solamente extraordinaria Muchas veces cuando escuchamos a una persona que está amargada o resentida una persona que ha sido violentada o una persona que ha sido excluida al tratar a esa persona con un corazón compasivo y nuevo no estamos obrando solamente nosotros Dios se vale de esos actos de paciencia y de misericordia para sanar muchas cosas No es algo tan espectacular como ver que un leproso queda de repente limpio de su lepra Pero yo me atrevo a pensar que para la sociedad en la que estamos esa clase de sanación se requiere y con bastante frecuencia Lo mismo con la liberación alguien podrá decir yo no tengo ni la autorización ni el carisma de estar expulsando demonios Pero hay algo que sí debes hacer Cuidado con estar negociando con el mal Cuidado con estar cediendo frente a la corrupción El Papa Francisco nos ha dicho varias veces Cuidado con caer en la mundanización en ese seguir simplemente los pensamientos y los criterios de este mundo El mal se asienta arrogante en nuestra sociedad entre otras cosas porque nosotros se lo permitimos y se lo estamos permitiendo en la medida en que nos volvemos cómplices y en la medida en que no denunciamos y en la medida en que simplemente nos dejamos llevar Esa cadena hay que romperla Eso también es liberación Hasta cierto punto es exorcismo porque es quitarle potestad al malo al príncipe de las tinieblas sobre nuestra sociedad Así que no se te olvide el trípode y no se te olvide que todos tenemos parte de nuestra vocación cristiana en cada uno de esos verbos dar testimonio ayudar a curar y no transigir con el poder de las tinieblas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!